Muchísimas gracias, estamos en el complejo deportivo de béisbol Juan Bautista Zafra, el que en los Minas se conoce como el Play de la Zafra, un terreno tradicional que ha recibido un remozamiento por parte del gobierno de Luis Albinadera a través del Instituto Nacional de Educación Física del INEFI que dirige Alberto Rodríguez. 30 millones de pesos la inversión de esta remodelación que le da cinco campos de béisbol a esta instalación deportiva que va a servir para los niños y jóvenes de la comunidad, no de los Minas, de las zonas aledañas aquí en Santo Domingo Oeste y también la escuela Pedro Mir y la escuela primaria Juan Bautista Zafra. Estuvo presente la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, vamos a escuchar sus palabras, también la de Alberto Rodríguez y también el jugador de grandes ligas, Eni Romero, nativo de los Minas y que jugó acá. Y vemos que para aquellos que nosotros, como yo, como doña Norma, como todos los que estamos aquí, vemos como el deporte realmente es una herramienta poderosa para poder promover no solamente la salud física sino también la salud mental y poder cohesionar en la sociedad y ofrecer a cada uno de los jóvenes y de los niños pues es el lugar de entrenamiento, es el lugar de ocio, pero es el lugar sobre todo sano. Señoras y señores, es un honor y un privilegio estar aquí hoy para inaugurar el complejo deportivo Juan Bautista Zafra una obra de gran envergadura que representa un hito significativo en el deporte escolar en nuestro país. Este complejo que contiene cinco diamantes para jugar béisbol y una moderna caja de bateo no solo es una infraestructura de primer nivel, sino que es una manifestación de nuestro compromiso con el futuro de nuestros jóvenes. ...que lo merecían de los Minas. Yo practiqué aquí, jugué y salí de los Minas. Señora Norma Díaz, ya tiene su play para esos niños, que usted tanto bendecía. Muchas gracias por tantas bendiciones y dame tantos consejos cuando yo lo necesitaba. Don Héctor Díaz, muchas gracias. Usted sabe que lo quiero como un padre. Niños, disfruten este estadio que el presidente Luis Amel le ha regalado. Así que eso es todo lo que tengo en materia deportiva. Recuerden que esta noche, a las ocho y media de la noche, inicia la transmisión a las ocho, el partido número cuatro de la final de la conferencia del Oeste, Minnesota buscando extender la serie, Dallas buscando barrer en vivo por CDN Deportes. Señores, un placer estar con ustedes desde el Play de la Zafra en los Minas, hablando de deportes. Gracias.